qué tal amigas y amigos mi nombre es amner hunter de amner hunter.com encantado de pasar un tiempo contigo en este vídeo y como cada semana te traigo las noticias de los mejores plugins bst gratuitos instrumentos virtuales paquetes de samples también actualizaciones en herramientas de producción musical asimismo como los grandes descuentos y mega ofertas que me encontré para la semana número 3 de abril del 2022 cabe destacar que algunas de estas promociones gratuitas son limitadas por un tiempo pequeño así que ve y chécalas como siempre te dejo todos los enlaces de descarga abajo en la descripción y en el primer comentario y no te olvides de checar las estampas del tiempo que te dejo abajo también antes de irnos me gustaría invitarte a mi página web amner hunter punto com donde tengo algunas cosas gratuitas para ti puedes descargar algunas guías pdf para productores musicales como la guía de cómo hacer más música con 30 a 60 minutos al día la checklist de 8 pasos para mezclar una canción usando solamente plugins gratuitos y la ley número uno de la grabación en home studio adicionalmente tengo algunas herramientas como una súper colección de impulsos de guitarra un paquete de samples de batería para sonidos rock y metal entre otras utilidades y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito y bueno sin más vamos directo al vídeo la compañía acústica audio hizo una importante actualización en el rendimiento de este plugin que fue lanzado en diciembre este es el eminence es un channel strip que incluye compresión y ecualización vintage de transformadores análogos aquí puedes checar más información acerca de este plugin en caso de que quieras descargar la versión actualizada tienes que descargar aquarius que es la plataforma gratuita de acústica audio donde ingresas con una cuenta creas una o ingresas en tu cuenta existente y ahí puedes descargar la versión actualizada de este channel strip llamado eminence la compañía elephant 10p sacó hace un tiempo este reverb llamado room river era inicialmente compatible solamente para dispositivos y plataformas windows pero ya sacaron la versión mac y también ya sacaron la versión linux este plugin es un reverb algorítmico para este tipo de sonido de room puedes darles un poco más de espacio físico real aquí están los botones directos para la descarga para windows mac y para linux por aquí tienes un vídeo con algunas muestras de audio de este plugin en acción de pseudo estéreo de el productor y desarrollador ruso yuri semenov acaba de sacar este plugin de reverb también llamado reverberation en su versión 1.0 por aquí tienes un vídeo con algunas muestras de audio y aquí tienen los enlaces para la descarga para mac y para windows en 64 bits únicamente y también de este mismo desarrollador yuri semenov nos está regalando este plugin de delay llamado resonance delay en este vídeo puedes checar algunas muestras de audio y aquí en la descripción te dan los enlaces para google drive para windows mac en 32 y 64 bits bastante interesante ya que puedes aplicar delay a los diferentes rangos de frecuencias a los bajos bajos medios altos medios agudos y a la presencia la compañía united plugins nos está regalando una versión de segunda mano del electrum core significa que este plugin tiene un periodo de prueba de 15 días pero pasando estos 15 días el plugin va a ser usable solamente algunas cosas van a ser limitadas pero el plugin no va a dejar de funcionar muy bien en este vídeo puedes checar algunas muestras de audio se llama electrum core incluye algunos amplificadores de guitarra y más de 300 gabinetes así es como los el plugin así es como cambios de amplificador y los seteas y aquí también puedes cambiar lo que es la sección de gabinetes es un plugin que está disponible para windows y para mac y aquí le das donde dice try for free y descargas el instalador directamente la compañía sound particles nos está regalando el energy panel que es básicamente un auto paneador que permite manipular todos los sonidos en el espectro estéreo de izquierda a derecha y viceversa aquí puedes checar un vídeo con algunas muestras de audio y en caso de que quieras obtener este plugin bst gratuito tanto para windows y para mac en 64 bits simplemente tienes que llenar este formulario darle clic en registrar y te van a estar llegando las instrucciones directamente hasta tu correo electrónico la compañía slate digital acaba de hacer una importante actualización de el cual creo uno de los mejores excitadores armónicos de frecuencias agudas el fresh air este plugin recibió una actualización ya tiene soporte para apple silicon y también tiene compatibilidad mono para estas plataformas que ves en pantalla cabe destacar que para obtener este plugin gratuito ocupas tener una cuenta gratuita de iLOCK iLOCK en la nube no ocupas la usb física muy bien en caso de que quieras descargar este plugin si no eres usuario simplemente le das clic aquí en get it free continúas el proceso y haces una cuenta y ya obtienes la descarga en caso de que quieras hacer la actualización de este plugin simplemente descarga instala o abre la aplicación slate digital connect y ahí dentro de tu cuenta vas a ver el plugin haces la actualización e instalación y ya puedes hacer uso de la nueva versión la compañía caellum audio nos está regalando el flux mini 2 es un plugin para darle carácter y dinamismo a los tracks con estos puntos que tienes en la interfaz visual puedes crear efectos dinámicos puedes hacer modulaciones distintas puedes darle más movimientos a los sonidos dependiendo también del bpm de tu canción aquí tienes algunas perillas también y tienes bastantes presets muy musicales que te pueden dar ideas bastante creativas aquí en este vídeo puedes checar algunas muestras de audio cabe destacar que este plugin está disponible para windows y para mac en 64 bits en caso de que quieras descargarlo simplemente darle clic aquí en cualquiera uno de estos botones y ya vas a tener acceso a la descarga la compañía cali beat hizo una importante actualización de este sintetizador aditivo el home 808 un sintetizador más que nada que se usa en música electrónica aquí están todas las características que incluye y aquí tienes algunas muestras de audio en caso de que quieras checarlo y en este vídeo puedes checar más información acerca de la actualización que recibió en caso de que quieras descargarlo simplemente pones tu correo electrónico y tu primer nombre y te llegan las instrucciones para la descarga la compañía heavy o ser y sacó un nuevo instrumento virtual para contact para la versión gratuita de contact este es el foundation está caro strings para estos sonidos está caro en violines en cuerdas la verdad que tiene un excelente sonido aquí puedes escuchar algunas muestras de audio y aquí puedes checar también los presets que vienen incluido en caso de que quieras descargar este instrumento virtual simplemente le pones aquí get now vas a estar agregando el producto al carrito como si estuvieras haciendo la compra y ya tienes acceso a la descarga después de tu registro la compañía viena symphonic library sacó este instrumento virtual llamado soft imperial que es un instrumento virtual basado en este genial piano llamado bosendorfer imperial en este vídeo puedes checar algunas muestras de audio y aquí tienes algunos demos de audio también del mismo aquí tienes algunas fotografías de la interfaz visual y en caso de que quieres descargar este instrumento virtual simplemente lo agregas al carrito continuas el proceso de checkout y registro y listo cabe destacar que para que puedas hacer uso de los plugins de bsl necesitas una cuenta gratuita de la nube en iLOCK y también ocupas el instalador de esta empresa así mismo como la plataforma gratuita de esta empresa para hacer la instalación la compañía quiet music sacó un nuevo instrumento virtual para su nuevo player el qm sounds aquí puedes checar algunas muestras de audio de este instrumento virtual que básicamente es este bowl tibetano que fue procesado y sampleado de diferentes maneras con plugins y pedales de guitarra entre otras cosas y aquí puedes escuchar los sonidos de este instrumento virtual bastante bastante relajante como es de costumbre de esta compañía quiet music es un plugin que está disponible para windows y para mac incluye algunos presets también en caso de que quieras descargarlo le pones cero en este campo le pones hay guantes pones tu correo electrónico y te dan acceso al botón de descarga ahí en el folder de descarga que obtengas también vas a estar instalando el qm sounds player que también es gratuito de la compañía la compañía free to use sounds nos está regalando 145 librerías de audio sonidos de efectos especiales de una amplia gama y una amplia variedad de sonidos 100% libres de derechos de autor aquí tienes en esta página las 145 librerías de todo tipo de sonidos para cualquier producción audiovisual en caso de que quieras descargar alguna de ellas simplemente le das clic en una de ellas te va a llevar a bandcamp aquí también puedes escuchar las muestras de audio de cada una le pones aquí donde dice by digital album le pones cero en este campo pones tu información y ya puedes obtener acceso a la descarga gratuita de cada una de estas librerías de free to use sounds aquí en la compañía audio plugin deals están regalando por un tiempo limitado el instrumento virtual sig noise este paquete de la compañía sig noise que incluye el noise click un sintetizador de kick y también un par de paquetes con presets para el sintetizador serum aquí puedes checar más información acerca del instrumento virtual el noise click en caso de que quieras descargar esto simplemente lo agregas al carrito continuas el proceso de checkout y registro y listo la compañía function loops nos está regalando esta colección 2022 de samples en alta calidad 100% libres de derechos de autor incluye 367 archivos en total para los géneros pop trans side trans vocals etcétera incluye loops y samples de baterías líneas de bajos melodías archivos midi efectos especiales entre otras cosas no hay muestras de audio aquí en la página para descargarlo simplemente le das clic en este botón te va a pedir tu correo electrónico y ya tienes acceso a la descarga en este canal de ayam rufa está regalando este paquete de loops de guitarra llamado muerte en el estilo de gona little baby tory lanes y drake aquí en este vídeo puedes checar algunas muestras de audio de lo que incluye este paquete y aquí en el primer comentario vas a poder obtener el enlace para la descarga y aquí en la página de esta compañía llamada i want that sound puedes obtener esta librería de samples gratuita llamada gratis incluye 500 samples de varias de sus librerías para que puedas probar y conocer a esta empresa todos los sonidos son 100% libres de derechos de autor en formato alta calidad en caso de que quieras descargarla simplemente agregas el producto a la tarjeta como si estuvieras haciendo la compra continúas el proceso de checkout y listo y de este productor kira producer aquí en este canal de youtube puedes descargar gratuitamente este paquete de samples llamado concepts samples para hip hop trap lofi y r&b aquí en la descripción puedes encontrar el link para la descarga y en este vídeo que te muestro puedes escuchar las diferentes muestras de audio la compañía cool wave está regalando un paquete de presets para el sintetizador gratuito search aquí tienes un vídeo con algunas muestras de audio de algunos de los presets es uno de los mejores sintetizadores gratuitos la verdad el search y aquí están algunas de las categorías de estos presets muy bien de arpa bass drums efectos teclados líderes orquestrales pads etcétera en caso de que quieras descargar este paquete de presets simplemente le pones cero en este campo le pones clic en aguantes y ya te dan acceso al botón de descarga también de la compañía cool wave nos está regalando otro paquete de presets en esta ocasión es para el sintetizador vibes de la compañía zenatan no es gratuito ahorita está en oferta en adsr en 10 dólares inicialmente 79 50 aquí están algunos de los presets incluidos en caso de que seas usuario o que lo quieras comprar son tres presets de batería tres presets de melodías y aquí está un vídeo con algunas muestras de audio para hacer la descarga como siempre pone cero en este campo continúas el proceso dando clic en este botón y te dan acceso al botón de descarga después de que pones tu correo electrónico la compañía zymatics nos está regalando un paquete midi llamado waves aquí tienes algunas muestras de audio incluye 30 archivos en alta calidad en formato de audio y también en archivos midi para que los puedas manipular incluye también el bpm de la canción y la clave o la tonalidad en la que están en caso de que quieras descargarlo simplemente le das clic en este botón te piden tu primer nombre y tu correo electrónico y ya tienes acceso a la descarga la compañía boom library nos está regalando por este mes de abril este paquete de sonidos de efectos especiales llamado jet flybys esos efectos especiales de aviones de guerra pasando muy bien en caso de que quieras usarlo en cualquier producción audiovisual aquí dando clic en este botón empieza la descarga directa la compañía crash bangers nos está regalando dos paquetes de loops para sonidos de música electrónica incluye este paquete melody doble x l 1 y 2 también incluye algunos archivos en alta calidad en formato wave de one shots o sea que son samples que puedes reemplazar con algún sampler en caso de que quieras descargar estos dos paquetes simplemente le das clic en este botón verde y empieza la descarga directa no tienes que registrarte aquí en la página de crash bangers aquí en la página de diamond wave están regalando este paquete de samples llamado kurt aquí en este vídeo puedes checar las diferentes categorías de los diferentes samples que vienen incluidos en este paquete melódico y aquí en la descripción vas a encontrar el enlace directo para la descarga de este productor llamado max kilden puedes descargar este paquete de samples llamado blast off incluye más de 15 archivos wave en alta calidad 100% libres de derechos de autor para cualquier producción y aquí en la descripción vas a encontrar el enlace para la descarga gratuita la compañía 99 sounds está regalando este paquete cinemático de transiciones todos los archivos son en alta calidad 100% libres de derechos de autor para cualquier uso de producción audiovisual aquí hay un vídeo con algunas muestras de audio para estos efectos de transición entre escenas si es un vídeo o para agregar tensión a cualquier producción muy bien en caso de que quieres descargarlo simplemente le das clic en este botón te va a pedir tu información como correo electrónico y ya tienes acceso a la descarga de más de 50 efectos especiales de este tipo la compañía slate digital está regalando por un tiempo limitado este paquete de samples llamado terranova son sonidos 100% libres de derechos de autor en alta calidad aquí tienes algunas muestras de audio y aquí tienes lo que incluye este paquete muy bien 186 samples vocales 195 de batería 114 tonales y 28 efectos de one shots en caso de que quieras descargarlo simplemente le das clic en este botón azul te va a pedir que te registres aquí en la página de slate digital o que ingreses en tu cuenta existente y ya tienes acceso a la descarga dentro de tu panel de control la compañía cymatics de nueva cuenta nos está regalando un paquete secreto de sonidos estos sonidos fueron sacados de esta colección de cymatics vas a encontrar archivos wave en alta calidad 100% libres de derechos de autor también vas a encontrar los archivos midi para manipularlos este paquete incluye algunos efectos atmosféricos algunos efectos de sonidos de música electrónica en caso de que quieras descargarlo simplemente dale clic en este botón y empieza la descarga directa del productor traba beats nos está regalando este paquete de samples de batería de lex luger kit 2022 en este vídeo puedes checar algunas muestras de audio y aquí en la descripción vas a encontrar el enlace para la descarga directa también traba beats nos está regalando este paquete de baterías y samples inspirados en jc aquí en la descripción tienes el enlace para la descarga y aquí en este vídeo que te muestro puedes escuchar las diferentes muestras de audio de este paquete de samples sonidos 100% libres de derechos de autor en alta calidad formato wave y no te olvides que abajo en la descripción y en el primer comentario también te dejo los grandes descuentos y mega ofertas en herramientas de producción musical todo va a estar organizado para ti dependiendo de las tiendas online donde los encontré y también para tu conveniencia te dejo la cantidad del descuento que estas herramientas están teniendo por un tiempo limitado ve y chécalo todo va a estar abajo en la descripción y en el primer comentario y hazme saber cuál fue tu herramienta gratuita favorita para esta semana 3 de abril del 2022 estaré encantado de leer tus comentarios al respecto y antes de irnos me gustaría invitarte a mi página web amnerhunter.com donde puedes descargar algunas cosas gratuitas algunas guías pdf para productores musicales y guitarristas también tengo algunas herramientas como una colección de impulsos de guitarra un paquete de samples de batería para sonidos rock y metal entre otras utilidades y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias por tu tiempo nos vemos muy pronto en el próximo hasta luego